Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de la radio, de Radiofónicos en vivo y de INDEX, el ciclo de divulgación científica del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Hoy, con una novedad, estamos transmitiendo desde el área de deportes de la UCA, acá en el subsuelo, en el legendario subsuelo del túnel de la UCA, sacamos la radio fuera del estudio para hacer este programa donde van a ver los que vean después la filmación, gente pasando, la vida un poco de la universidad. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Marina Lambertín, de la co-conducción. ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá haciendo esta radio abierta, saliendo del estudio un poco a mostrar esto que es INDEX. Muy bien, y la radio y... Y la radio y todo este equipazo que tenemos, obviamente. Bueno, hoy vamos a meternos con un tema muy cotidiano que tiene que ver con el gusto, ¿no? El gusto en el sentido de los sabores. Así es. El consumo de alimentos, de bebidas. Y vamos a proponerles una mirada multidisciplinar. Vamos a tener un aporte desde el área de alimentos, otra mirada desde la psicología, que pasa con la cuestión psicológica, cognitiva, en la percepción de los sabores. Y también el aporte, la reflexión del marketing. Que cómo se, de alguna manera, se recoge el deseo, el gusto de los consumidores a la hora de pensar, desarrollar un producto. O cómo se instala un gusto en la sociedad también, ¿no? También. También vamos a preguntar eso. ¿Qué es esto del gusto adquirido también, no? Exacto. Este es el concepto vinculado con el gusto y los sabores. ¿Cómo nos podemos comunicar con este ciclo? Bueno, para todos aquellos que tengan redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como arrobaindexuca. Y también en la página de Radiofónicos en Vivo. Ahí van a encontrar toda la programación. www.radiofónicosenvivo.uca.edu.ar Y nos acompaña la doctora Mara Galmarini. ¿Cómo estás, Mara? Hola, chicos. ¿Todo bien? ¿Qué decís? Gracias por la invitación. Por favor, ella es investigadora del CONICET. Viene del área de alimentos. ¿Estudió hasta acá en la UCA? Soy ingresada de la UCA, sí. No voy a decir de qué año. Vale. Ingresada de la UCA. Y te especializaste en análisis sensorial. Sí. Realicé mi tesis de doctorado en bromatología en análisis sensorial y físico-químico de alimentos. Y en eso trabajo desde hace unos años ya. Bueno, bienvenida a Index. Gabriel Curi, director del Departamento de Ingreso de la Universidad. Bueno, él estudió publicidad. Así es. ¿Cómo te presentarías, Gabriel? Como un publicitario, como un docente, un profesor, que también lo estudié, y como alguien que le apasiona lo que hace, que tiene que ver con esta profesión. En realidad, más allá de haber estudiado publicidad, siempre mi trabajo estuvo ligado también al marketing. Es decir, vengo de haber trabajado en marketing cinematográfico y ahora abocado a lo que tiene que ver más un marketing educativo. Claro, también te interesa mucho la educación. Sí, por supuesto. Desde el mismo momento que egresé a la universidad, ininterrumpidamente nunca dejé de dar clases. Los dos dan clases. ¿Vos también, Mara? También doy clases desde hace unos años ya. ¿Vos qué material das? Ahora estoy dando análisis de la calidad sensorial. Pasé por químicas, varias, y ya estoy enfocada a lo que más me gusta en términos de investigación y docencia, que es el análisis sensorial. En ingeniería en alimentos. Exactamente. ¿Vos todavía estás dando clases en el grado? No, en la UCA. Simplemente sigo dando clases en un terciario, digamos que también tengo la misma antigüedad que acá, pero en este momento, por el cargo que tengo en la universidad de gestión, la verdad que no me da el tiempo. Bueno, yo quisiera plantear una primera pregunta general en esto del gusto, la percepción de los sabores. Entonces, si es una cuestión química, si hay una cuestión de construcción cultural o una interacción entre ambas cosas, ¿cómo lo ven ustedes? Es un todo. Primero, es una cuestión fisiológica de una reacción de un estímulo con un receptor. Y la forma en que reaccionamos a ese estímulo depende de una construcción cultural. El hecho de que algo nos guste o no nos guste es cultural. Que lo podamos percibir o no, ahí está la parte fisiológica. Entonces, tenemos las dos patas. Vos, Gabriel, ¿cómo lo ves? Coincido plenamente. Es decir, nosotros desde el marketing, de alguna forma presionamos a los que construyen alimentos para que, de acuerdo a los deseos de la gente, terminen realizando los sabores que la gente quiere consumir. Es decir, no creemos que el marketing pueda construir sabores. Es decir, imponerle sabores a la gente. Tal vez hay algún recurso que se pueda utilizar de, no sé, jugar con la idea de que, a pesar de que ese sabor no es muy rico, o que culturalmente no es muy aceptado, pero bueno, te da fuerza por ahí a un chico, entonces lo termina aceptando. Pero en realidad, el consumo, nosotros vistos desde el marketing, tiene que ver más con el deseo de la gente y para eso se hacen testeos. Pero, ¿cómo sabe la gente qué es lo que quiere consumir? Se hacen distintos testeos de sabores. Es decir, vos, por ejemplo, Bonobon. Bonobon es un producto que se realiza en la Argentina a nivel internacional. Ahora, Bonobon no tiene el mismo sabor en todas partes del mundo. Está segmentado de acuerdo a las tendencias de sabores de cada cultura. Entonces, hay lugares que les gusta el chocolate más amargo, hay lugares que les gusta el chocolate más dulce, y a partir de eso se hacen distintas versiones de Bonobon. Y eso se testea. No sé si ustedes en alimentos hacen ese tipo de trabajos. Hacemos ese tipo de trabajos. Lo podés testear. Tenés dos partes diferentes. Testearlo con el consumidor, pero antes de testearlo con el consumidor, también tenés que saber qué gusto tiene eso. Entonces, trabajás con un panel entrenado, que va a describir el gusto, el sabor, para hablar de una forma global, de ese producto. Y una vez que tenés como esa foto del producto, podés llevarlo al consumidor y averiguar qué es lo que le gusta y qué es lo que no de ese producto que tenés ahí. Hablando de los productos y lo cultural, vos, Mara, trabajaste bastante tiempo en distintas estadías en Francia, ¿no? Sí. Para estudiar la percepción del vino sobre el queso y del queso sobre el vino. ¿Querés contarnos un poco de eso, cómo es? Exactamente. Estuve unos tres años trabajando allá, desarrollando metodología sensorial específica para estudiar justamente el efecto de un alimento sobre otro y alimentos que van tan de la mano culturalmente como son el vino y el queso. Porque muchas veces... Pero está en Francia, digo. Sí, en realidad van de la mano en muchos lugares, pero Francia es como la cuna del vino y el queso, ¿no? Así que qué mejor lugar que haya para ir a estudiar eso. Porque muchas veces también el alimento no es ese solo, sino es con qué lo acompañamos, con quién lo acompañamos. Ahí entran todas a jugar las emociones y los lugares donde los consumimos. Y entonces cada una de esas formas necesita un método para evaluar lo que se está percibiendo específico. Entonces en eso también estuve trabajando. Y el método este de la dominancia temporal, ¿no? Un método dinámico. ¿Qué serían los métodos dinámicos? Y después me gustaría preguntarle a Abriel si esto se aplica en marketing. Bueno, la idea de los métodos dinámicos es justamente cuando yo como algo y percibir el gusto de algo no es un instante y ya está. Sino que desde que tengo el producto en la boca, al principio, a la primera mordida, lo voy saboreando, lo trago después de tragarlo y después puedo tener un segundo mordisco, un segundo trago, tercer trago, hasta bueno, toda la botella, ¿no? Depende de cada uno. Entonces la percepción va a ir cambiando. La percepción es dinámica. Entonces utilizar métodos que son solamente retrospectivos, es decir, tomé y después digo qué es lo que sentí, estamos perdiendo un poco de información. Entonces lo que desarrollamos es un método, como vos bien decís, la dominancia temporal de sensaciones, donde la persona va a estar indicando a cada instante de la degustación qué es lo que percibe como más importante, cuál es el atributo, la sensación que destaca en su percepción a cada instante de la degustación, no al final, sino a cada momento. Entonces así tenemos como una foto dinámica del producto, de toda la porción, podemos tener una foto dinámica de dos productos a la vez, cómo es que el queso me cambió la percepción del vino que vino después. Y de esa manera también podemos, si podemos ayudar al marketing, por qué no, ver cuáles son las asociaciones que son mejores de alguna manera o peores que otras. Y también eso ayuda a comunicar, bueno, este vino por ahí va mejor con este queso, este queso te va a ir mejor si lo comes con este vino, porque a cierto grupo de personas les gustó más. Eso no quita que cada uno tiene sus preferencias y bueno, tampoco podemos extrapolar para lo que es bueno para todo el mundo porque cada uno tiene su gusto. Claro, me imagino que es una cuestión también muy regional, ¿no? Esto del queso y vino en Francia. Hay una cuestión de tradición cultural porque justamente hay regiones donde el vino y el queso lo que tienen en común es que son productos fermentados. Por eso hay tanta pasión atrás de ellos porque hay como una vida dentro de esos productos. Y muchos lugares donde realizan vino también hacen queso. Entonces van a tener preferencia por acompañar el vino de su región con el queso de su región. Por una cuestión también de tradición y que es lo que están acostumbrados, lo que siempre tuvieron más cerca. Y entonces están acostumbrados a esa asociación. Y después está el tema de ver, bueno, estamos acostumbrados porque hay algo fisiológico atrás o solamente porque es lo que tenemos, que conocemos de siempre. Entonces sí, hay un poco y un poco. Vos, Gabriela, has trabajado con estas metodologías de... No con productos de esta naturaleza. Sí te puedo dar como una justificación teórica de cómo trabajarlo o cómo se lo percibe desde el marketing. El marketing desde ya que considera que no a todos nos gusta lo mismo, sino que hablamos de segmentación. ¿Qué es una segmentación? Son aquellas conjuntas de personas que tienen como deseos en comunes. Entonces puede haber un grupo de personas, como recién decía Mara, que puede consumir vino con ese nivel, si se quiere, hasta profesional, de degustación, queso, etcétera, etcétera. Pero también tenés otro perfil de personas que te va a consumir un vino y que te va a decir que es rico porque el precio es caro. Entonces ya de antemano termina diciendo, esto es rico porque ya está posicionado como un vino de primera marca. Por lo tanto, si vos le das otro vino, te va a decir, esto es feo. Fenómeno que se da si vos, y acá juega la vista, si vos lo haces con los ojos abiertos. Podemos hacer una experiencia tal vez a ojos cerrados y tal vez no distingue cuál es el mejor vino. Que pasa por una cuestión más de gusto y se termina sorprendiendo que lo que más le gusta es lo que culturalmente se dice que no es el mejor vino o que no debería gustarle porque es la marca más barata. Entonces hay como un componente que tiene que ver con esta segmentación, que es decir, está la persona que puede distinguir esta cuestión del vino. De hecho, en el libro Mitologías de Roland Barthes hay un artículo muy interesante sobre el mito del vino, de cómo se consume y todo lo que acompaña al vino. Pero también podemos hablar de cualquier tipo de producto. Es decir, tenés personas que lo van a consumir por determinado motivo, otros que lo consumen porque es un mensaje en sí mismo. Tenemos que pensar que cuando uno regala algo a alguien a partir de un precio, estoy dando un mensaje también de valor de lo que representa ese objeto. Entonces hay muchos motivos de consumo. Por lo tanto, a partir de cada una de las segmentaciones posibles, nosotros trabajamos del marketing. Entonces está el vino para esa persona que lo va a saber degustar, aquel vino que es caro porque es simplemente para aquel que lo compra porque está buscando supuestamente calidad. Y así podríamos ir viendo las distintas segmentaciones que tiene cada uno de los productores. Por eso a veces los productores son tan pocos con tantas marcas, porque cada marca está focalizada en una segmentación en particular. ¿Qué pasa en el caso del sabor, del gusto? La interacción con, por ejemplo, los aromas, con las texturas, se vuelve más compleja la cuestión, me parece. Así es, todo juega a la hora de los alimentos. Porque de hecho uno dice gusto, pero los gustos son 5, 6, los gustos básicos. Ácido, dulce, amargo, salado, umami y podemos hablar hasta del grasa, que la grasa, estamos viendo indicios de que hay receptores específicos para la grasa, con lo cual sería un gusto básico. Comenta el umami, porque tal vez todos los oyentes no conocen. Claro, el umami es ese gusto asociado a... Cada gusto está asociado a distintos tipos de moléculas, o piones, cationes, bueno, compuestos químicos, por decirlo. Y así como el salado, todos sabemos que está asociado al cloruro de sodio, el umami está asociado al monoglutamato sódico. En monoglutamato sódico nadie va a comprar eso al almacén, pero sí por ahí compramos salsa de soja. O tenemos distintos productos, sopas, caldos, que tienen como un gustito que es salado, pero también está ligado como un gustito a carne, que es difícil de identificar. Ese es el umami. Ese es sabroso en japonés, ¿no? Exactamente, eso es lo que quiere decir la palabra umami. Sí, y por ejemplo, nosotros consumidores argentinos, ¿dónde lo podemos encontrar? Se usa como exaltador de sabor, y entonces se encuentra por ahí en muchísimos caldos y sopas, está en la salsa de soja, está en las salsas que se usan también para comer pescados, puede ser también resultado de cocción de pollo con ciertas salsas, como resultado tenemos este monoglutamato que también da este gustito. Más asociado a lo salado, parece, ¿no? A lo salado, pero con un poquito de dulce, es como, por eso es un quinto, es uno más. ¿Y el sexto cuál sería? La grasa. Ah, la grasa. Porque hasta ahora nosotros lo teníamos como una sensación, el grasoso, esa sensación que te queda como de film, de película en la boca, y en realidad hay investigaciones muy recientes que están encontrando que hay receptores específicos para la grasa, con lo cual sería otro gusto más. ¿Y algo del almidón también por ahí había leído? ¿La percepción del sabor del almidón o tiene que ver más con la textura eso? Puede ser, en realidad el almidón está compuesto de un montón de moléculas que después hacen el dulce, pero sí el almidón juega un rol importantísimo en la textura de los alimentos, es lo que te va a dar que algo líquido sea más viscoso, más espeso, que es la diferencia entre un agüita nada más, digamos un caldo o una sopa crema, por ejemplo, esa textura más cremosa puede venir del almidón. ¿Y esto? ¿Sí? No, decíamos que entonces todo esto hace al alimento que teníamos, por ahí los gustos básicos, pero después tenemos los olores, que son un montón, que son lo que hacen en la boca, que los sentimos, los olores también los sentimos en la boca, de forma retronasal, sentimos los famosos que le decimos gusto a chocolate, gusto a frutilla, en realidad es un aroma. Por eso cuando estamos resfriados no sentimos gusto a nada. Exactamente, cuando estamos resfriados sentimos que le decimos echando sal o azúcar al café para sentirle el gusto al café y no, vas a sentir el dulce o el salado, pero el aroma, que es lo que te hace identificar ese alimento, no lo vas a estar percibiendo. Y por otra parte tenemos la textura, que la textura no solo la sentís en la boca, en la lengua, sino que además la sentís con los oídos, porque nada más delicioso que el crunch de una papa frita, es como que ya te cambia. O cuando comes cereales, hay gente que le gusta crujiente, hay gente que le gusta bien mojaditos con la leche. Y eso te va a cambiar no solo lo que percibís en la boca, sino también la forma en que lo escuchas. ¿Y cómo se conjuga todo esto con el marketing? Y se conjuga que a veces el sabor termina siendo una trampa, ¿no? Porque uno termina consumiendo lo que no es. Con sabor a naranja. No es naranja. Tal vez es una gaseosa con mucho colorante, con agua y que no tiene nada de naranja, un solo 5% de naranja. Con sabor a caldo de gallina, y lo que menos tiene es caldo de gallina. Mis hijos hacen un ejercicio de leer lo que dicen las etiquetas en letra chica. Y en general no encontramos lo que dice que tiene el sabor. Y esto también es una cuestión que a veces caemos en la trampa del sabor. Porque cada vez encontramos más productos que dicen que tienen sabor a... Y en realidad no estamos consumiendo lo que realmente es. Papas fritas que no son papas, por ejemplo. No sé si llegamos a tanto, pero más o menos. No sé qué es Pringles, pero no sé si es una papa cortada, ¿sí? O con toda esa forma. Es decir, es una masa de no sé qué está hecho. No, es papa, es papa. ¿Es papa? Es papa. Bueno, es papa. Vamos a la marca, está bien. Depende de los ingenieros de alimentos. Ah, bueno. Y sí, estamos atrás de todo eso. Claro, bueno. Para que sea papa. Pero no es una papa natural. No, es verdad que también hay una construcción justamente si uno dice... En realidad, ¿qué es lo que le da el sabor a papa? ¿De dónde viene? Por ahí es el almidón, que es una molécula, más una molécula, un poco de sal y un poco de más. Que eso hace a la papa natural. Y por ahí lo mismo lo podemos reproducir. Y sigue siendo parecido al sabor a papa. Claro, y detrás de todo esto también a veces uno se pregunta si detrás de un sabor hay una cuestión de que sea sano o no. Algo que los chicos cada vez empiezan a preguntar más, ¿no? Porque, insisto, detrás de a veces de este marketing de que lo que busca es el sabor óptimo para que la gente lo consuma más, sobre todo cuando las cosas son más bien dulces. Entonces, por ahí terminamos consumiendo algunas cosas que no son tan buenas para la salud. Y en eso, bueno, espero que sean responsables en esto. Claramente. No, la idea siempre es... Bueno, lo que vos decís de los colores, por ejemplo. Sí se sabe que cuanto más intenso el color de algo, uno va a pensar que más intenso va a ser el sabor. Cuanto... Muchas veces se trata justamente, vos decís la naranja. Si se le pone un color más intenso a naranja, voy a asociar que el sabor a naranja va a ser más intenso. Esa es una asociación que hacemos nosotros. Pero, por otra parte, también puede ser muy frustrante, que a mí me pasa personalmente con el chocolate, por ejemplo. Que ves un budín súper oscuro y dices, ah, esto va a ser súper chocolatoso. Y cuando lo comes, no tiene gusto a nada. Entonces, también hay que manejar un equilibrio en la industria de que la expectativa vaya de acorde a lo que se percibe después. Ahora, sí. Sí, si se quiere un ejemplo de un gran fracaso en relación a un producto en la Argentina, que además le pasó a una marca líder como Coca-Cola, tiene que ver con la gaseosa Natura. Sí. Sí, no sé si la recuerdan. Sí. Ahí lo que quiso hacer Coca-Cola fue como una cuestión bastante lineal de decir, bueno, si a la gente en la Argentina le gusta el mate, entonces saquemos la primera gaseosa con gusto a mate, con sabor a mate. Fue un fracaso. Sí, fracaso. La gente no lo terminaba de consumir, no gustaba. Es decir, ¿cómo puede ser que a alguien que le gustaba el sabor del mate no le gustaba una gaseosa? Bueno, porque tiene que ver con la textura, porque tiene que ver con una cultura. Tomar mate implica una cierta acción con ciertos sabores que es diferente a consumir una gaseosa. Por lo tanto, fue uno de los grandes fracasos que quedó como la historia del marketing de la Argentina. ¿Y cómo llegaron a desarrollar el producto? ¿No fue testeado suficientemente? Desconozco las internas. En realidad, hoy con un testeo a partir de una cámara GESEL o otro tipo de técnicas, hubiese salido. No sé qué pasó en ese momento. Ahí no se puede decir que fue una gran... que falló la campaña de comunicación. Todos lo conocemos y tal vez nos terminamos acordando del producto. Pero falló el tema de la consistencia, si se quiere. Es decir, lo estaba consumiendo de otra forma y eso fue lo que nos gustó. Bueno, ahora pareciera a partir de lo que ustedes dicen que el marketing tiene más peso en los productos de mayor elaboración. Digo, no hay un marketing de las frutillas, ahora que estamos en el podcast de frutillas, o de las manzanas, o sí. Y porque no hay grandes, pienso yo, ¿no? Que no hay grandes marcas que promocionen los vegetales, porque eso proviene de las verdulerías. Entonces, como no le conviene hacer grandes campañas de marketing a nadie sobre las verdulerías. ¿Comprarían una frutilla pálida? No, seguro que no, sí. ¿Acaso no tiene colorante las frutillas en su exterior y no se las pinta? Y lo mismo pasa con el viejo recurso que, no sé si estoy utilizando una carnicería, de poner un tubo fluorescente de cierto color para que la carne sea más roja. ¿Cuánto compramos y cuánto saboreamos a partir de la vista? ¿Cuántas veces los chicos nos dicen, no, esto no me gusta sin probarlo porque solamente... Sí, porque simplemente mirarlo. Es decir, Marley come cucarachas y dice que son ricas. Sin embargo, nosotros no lo haríamos porque... no es porque no la probamos, porque simplemente mirarlas no da asco. ¿Cuánto tiene que ver también la percepción que tiene que ver con lo visual? Y vos también, Mara, trabajaste con el sabor menos popular de alguna manera que es el amargo, ¿no? Sí, así es, porque el amargo justamente es el menos popular porque no está relacionado a un nutriente como puede ser el dulce. Digo nutriente en la forma más primitiva del ser humano, ¿no? Que el primer nutriente que tenemos es la leche materna, que es dulce, entonces tenemos como una propensión hacia lo dulce. El amargo está relacionado con, en la naturaleza, los venenos. Por eso es que tenemos una aversión innata hacia el amargo. Pero justamente el amargo, uno aprende a quererlo, el amargo. Es lo que pasa con el primer mate, con la primer cerveza, con tal vez el primer café que uno le pone con mucha azúcar y después se va encariñando y le va poniendo menos. Entonces, justamente, y también está relacionado con los vegetales y está bueno tratar de cultivar ese gusto por el amargo para tener por ahí una dieta más saludable, con menos necesidad de azúcar y con más vegetales. Se incorporó a la mesa la doctora María Elena Brenla, doctora en psicología, ¿qué tal? María Elena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, se complicaba llegar a Puerto Madero hoy. Un poquito. Así que me disculpo públicamente. Bueno, vos trabajaste, antes de meternos de lleno en lo que estamos hablando, algo que está asociado con el gusto que tiene que ver con un experimento, el experimento de la golosina. Sí, nosotros trabajamos con mi becaria Conicet en un estudio que es el experimento de la golosina que se popularizó mucho, sobre todo en las redes, que es un experimento muy sencillo que se llevó a cabo en 1974 por un investigador de Stanford, Michelle. Y él hizo un experimento muy interesante que era, le ponía a un niño un incentivo como un dulce que le gustara, era el marshmallow, no sé cuál es la traducción en español, la golosina, el malvavisco, eso. Y se lo dejaban sobre un escritorio, el niño estaba sentado, el investigador le decía, bueno, yo ahora me voy a ir y cuando, si cuando regreso vos no comiste la golosina, te voy a dar una más. Entonces, los resultados del experimento fueron que de cada 3 de cada 10 niños lograron, digamos, demorar la gratificación y no comerse la golosina y recibir la recompensa siguiente. Pero eso no es, porque uno podría decir en ese momento, bueno, es un tema de control de impulso en lo que se está evaluando, pero lo interesante fue que, yo siempre digo lo mismo, los investigadores tomamos a quienes tenemos a mano para los estudios, ¿no? Entonces, muchos de los entrevistados eran primos, hijos, eran personas conocidas. Michelle se dio cuenta, 14 años después, como conocía a los chicos, se dio cuenta que a algunos les iba mejor que a otros en los estudios y en la vida en general. Entonces, como los norteamericanos son muy organizados con la investigación, tenían todos los datos de las personas y 14 años después los volvieron a evaluar. Y se dieron cuenta de algo bastante sorprendente, que fue que esa proporción de niños que había logrado demorar la gratificación eran los que tenían 120 puntos más en promedio en el SAT, que es un examen de ingreso muy exigente para la universidad, tenían mejores relaciones interpersonales, entonces se muestra de alguna manera que hay un rasgo de personalidad que de alguna manera determina cómo vamos a hacer en el futuro. Por supuesto que la capacidad predictiva no es absoluta, porque si no sería muy fácil diseñar intervenciones educativas en función de esto, no es tan sencillo, pero... O sea, la gente tenía mayor capacidad de dilatar, demorar la gratificación. De demorar la gratificación. Tenían después un mejor comportamiento social, por decirlo de alguna manera. Sí, y sobre todo cognitivo, sobre todo cognitivo, les iba muy bien en la universidad, porque en realidad para terminar una carrera universitaria solo hay que tener un CI normal y perseverancia, digamos. Bueno, la perseverancia implica demora de la gratificación. ¿Cuántas veces nos quedamos un sábado a la noche, todos nuestros amigos iban a bailar o salían y nosotros estábamos estudiando? Bueno, sí, la demora de la gratificación, sí. Y vos, Mara, ahora con María Elena están pensando un proyecto más vinculado al tema de los aromas, pero esto de aromas y percepción del tiempo. Sí, así estábamos trabajando en un proyecto de investigación en cómo el tener un estímulo olfativo influye en la forma en que percibimos el paso del tiempo. Pero el paso del tiempo hablando de segundos, ¿no? De un minuto, no más que eso. Sí. La idea es, esto pertenece a un proyecto más amplio, que son interferencias de distintos sentidos sobre la percepción del tiempo. Nosotros estudiamos las interferencias auditivas con música, las interferencias visuales con videos y las interferencias olfativas. Entonces lo que les pedimos a las personas es que realicen una tarea de atención y mientras tanto le ponemos un barbijo con un olor agradable, que es de naranja, por la esencia que se vio que les gustaba mucho, y después un barbijo con un aroma desagradable, que es a manteca rancia. Y lo que medimos no son los tiempos de reacción al olfato, que son microsegundos o milisegundos, sino que medimos, son tiempos un poquito más largos, un minuto, un minuto y medio. Y los datos son muy interesantes porque muestran que cuando las personas están interferidas con un aroma agradable, eso no aumenta ni decrementa su capacidad atencional. En cambio, cuando están en presencia de un aroma desagradable, claramente las personas sobreestiman el tiempo que pasó y además les va muy mal en la prueba de atención. Estamos pensando en ciertas aplicaciones de esto que se podría utilizar, por ejemplo, para operaciones dermatológicas. Ah, claro, justamente te iba a preguntar implicancias del estudio. Bueno, ahora estamos pensando, en general en las prácticas dermatológicas, el aroma es muy desagradable. Eso, el aroma es realmente desagradable porque uno siente el olor a carne quemada. Bueno, no es muy agradable lo que estoy diciendo, pero eso es la verdad. Y entonces lo que queremos ver como una cosa más aplicada es ver si interferimos el momento de la intervención con un aroma agradable para ver si en realidad puede la persona salir del foco de atención del aroma desagradable. Así que estamos viendo, pero bueno, hay que armar el diseño. ¿Es cierto que después de un tiempo la gente se acostumbra a lo que está oliendo y lo deja de oler? ¿O cuánto tiempo pasa para que uno pueda acostumbrarse a lo que está oliendo? Le cedo la palabra a la doctora Galmarini, que sabe mucho más del tema que yo. Sí, tanto en el olfato como con el sonido también, que tenés un acostumbramiento. No sé si a veces con el sonido es más claro a veces verlo. Hay un ruido de fondo al principio, te molesta y al rato ya no lo escuchás más hasta que se corta ese ruido de fondo y es como... Y con el olfato también pasa lo mismo. Tenés como un acostumbramiento, una adaptación en realidad del sentido y pasado un tiempo ya no lo percibís o al menos no lo percibís con la misma intensidad. Se puede pasar un olor que hay en un lugar, sobre todo la gente que por ahí está cocinando y además ya no lo percibís con esa misma intensidad hasta que salís del cuarto, volvés a entrar o viene otra persona y dice, qué rico o qué feo, sea el olor que hay. Pero sí, tenés como un acostumbramiento. Claro. ¿Qué pasa con estos, una pregunta así, digamos, casi pensando en voz alta, con estos productos que nos gustan a todos o a casi todos, ¿qué está pasando a nivel de la percepción, a nivel psicológico y cómo aprovecha eso el marketing? Digo, se me ocurre el helado, por ejemplo. Puede gustar más o menos sabores, pero yo no encuentro tal vez gente que no le gusta el helado. A ver, María Elena. No, a mí no me gusta el helado. Ah, el helado, bueno. Claramente no me gusta el helado. No soy la persona indicada. Ni el helado que es dulce de leche. Acabamos de falsacionar. Muy bien. Jack, perdón. No, muy bien, está muy bien. Pero digo, bueno, por eso decía, a casi todos. A casi todos. Bueno, digamos, me parece que todo, primero hay un tema de umbrales, ¿no? Los humanos tenemos un umbral medio para la percepción, o la sensación, mejor dicho. La percepción es distinta, ¿no? Pero sí es verdad que pasa con la música, pasa con la mayor parte de los sentidos. Hay sonidos que son agradables para la mayor parte de la gente, y hay sonidos que son desagradables para la mayor parte de la gente. Digamos, no por nada las canciones de cuna son todas agudas, las notas son más agudas. Es muy raro una canción de cuna con sonidos... Estrientes. Estrientes o graves. No graves. Porque el sonido grave parece que nuestra memoria genética nos lleva a la idea de, digamos, de las cuevas, del peligro, de los animales peligrosos y demás. Entonces, en esa memoria inconsciente colectiva nos queda ese temor atávico, ¿no? Lo que pasa en el tema del olfato, lo que me parece muy interesante, es que el olfato es una señal de alarma para la supervivencia. Cuando uno mira dónde está alojado el bulbo olfatorio, el bulbo olfatorio está en la silla turca, que es, digamos, entre las cejas. Además, el estímulo va directo, no tiene mediación. Después sí hay mediación cuando va a corteza. Digo, no es una conexión que va directamente a corteza, sino que justamente es lo primero para darnos cuenta cuando un alimento está en mal estado. Ahora, como siempre en la evolución, está claro por qué las cosas son feas, pero no porque son lindas, ¿no? Porque son agradables. Claro, bueno, fíjense que las emociones, hay cinco emociones negativas y una sola positiva. Alegría y todas las demás son negativas, que son de alarma, ¿no? Recomendamos intensamente, ¿no? Intensamente, exactamente. Ya que mencionaste las emociones, bueno, hace un rato Mara también las mencionó. Bueno, quería preguntarles si afecta al gusto, o sea, ¿puede ser que algo tenga mejor gusto o peor gusto? ¿Depende cómo nos sintamos en el momento? Sí. Por eso es que los que trabajamos en análisis sensorial tenemos un error tan grande de medición, porque lo que miden son gente que vienen a distintas sesiones y en cada sesión vos estás de una manera distinta. Y por más que yo te trate de entrenar y que midas en una escala y demás, obviamente que lo dulce lo vas a percibir siempre dulce. Cuando uno habla de cambios en la percepción no es que te va a cambiar de forma transversal, como claro, sentís algo. Pero sí el tema de que algo te resulte más agradable, menos agradable, tu nivel de sensibilidad va a cambiar de acuerdo a cómo te sentís. En las mujeres también nos cambia de acuerdo a qué momento del mes estamos. Obviamente el embarazo ni hablar cómo puede cambiar el gusto de lo que nos gusta, lo que no. Sobre todo las intensidades, a veces que percibimos cosas más fuertes o más débiles. Y entonces, bueno, por eso es que tenemos que tener en cuenta eso a la hora de medir nosotros y tener la mayor cantidad de gente posible según el método y la estadística que acompañe a ese error que tiene que ver con hoy me siento más o menos, estoy un día, esto no sé cómo lo voy a hacer y otro día venís que la vida es bella y vas a medir, todo es rico, todo es buenísimo, todo es delicioso, 10 puntos y nada, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, qué pasa con la marca, esto del marketing, qué peso tiene una marca en la presentación y en el gusto de un producto. Y Mara decía hace un rato que digamos la cultura y el contexto de alguna forma condicionan eso del gusto y una marca cuánto tiene que ver, es decir, pensemos un poquito a veces cómo trabajamos, cómo hacemos nosotros para probar un producto. En general, en la medida que podemos, compramos una primera marca, uno empieza por ahí y ya estamos condicionados a que, bueno, si es una primera marca, es bueno, seguramente me tiene que gustar. Yo a veces le digo a los alumnos, bueno, la verdad que uno debería consumir a partir de lo que a uno le gusta y para saber lo que a uno le gusta deberíamos probar en la medida posible todos los vinos o probar todas las gaseosas habidas y por haber. Y bancátela después lo que te gusta, porque después tal vez te gustó la gaseosadía y tal vez en el contexto social en el que vos te moves no le podés poner a tus amigos la cerveza día arriba de la mesa cuando vienen a tu casa, porque en realidad es un objeto que tiene otras connotaciones también. Entonces, digamos, hay mucho acondicionamiento en relación a esto. Bueno, esto me gusta, pero digo mejor que me gusta más porque estoy en un contexto social o en un contexto de cierto grupo que estas son las marcas que hay que consumir y que por lo tanto, bueno, voy a seguir consumiéndola para quedar bien con ellos, no para quedar bien con uno mismo. No sé si coincidís. Me imagino que se juegan más a nivel inconsciente, ¿no? También. Es muy interesante. A mí me parece muy interesante este tema porque es la influencia de la posición social sobre el gusto. Yo me acuerdo hace muchos años en el observatorio, en la encuesta de la deuda social, pusimos una pregunta que era de qué clase social cree que es usted. ¿Había opciones? ¿Cómo? ¿Había opciones? Había opciones, pero había opciones sobre la respuesta libre, porque no me acuerdo de eso, pero no, creo que era respuesta libre. Y lo sorprendente fue que aún en las zonas de indigencia más importante, la gente se calificaba o se observaba a sí misma como de clase media. Es decir, no hubo mucha gente que dijera que era de clase baja y demás. Quiero decir, los humanos tenemos algo con el tema de en qué lugar nos ubicamos socialmente y cómo eso repercute en nuestra autoestima y en la imagen que queremos dar a los otros. Las raíces son profundas. Evidentemente, no es solo un tema individual, sino que hay algo social, porque si no, no sería un fenómeno tan frecuente. Y también otro estudio que hicimos, pero este fue con una tesista, que preguntamos, ahí sí pusimos una lista de opciones, de insultos no graves, de insultos no groseros, y le poníamos cuál era el insulto que más le dolía y el insulto que se marcaba era grasa como el que más dolía. Quiero decir, a mí me parece muy... y es verdad que modela este tema de dónde estamos ubicados y qué es lo que califican de nosotros realmente modela mucho de lo que tiene que ver con el gusto. Por eso hay algunas cosas, por ejemplo, el olfato, que como es más directo... Quiero decir, por ejemplo, noten ustedes que cuando pasan por ciertas cadenas de cafeterías van a sentir aroma a café. Y eso te atrae y eso sí que trasciende... es que está como un registro más biológico, me parece a mí. Pero el gusto con los vinos, es decir, el típico ejemplo de poner un vino de 500 pesos y un vino de 50 pesos y le tapás la marca, se lo ponés natural, y la gente a veces ni siquiera distingue entre tinto y blanco. No estoy diciendo entre Syrah y Cabernet, no, o bueno o malo. Claro, es decir, ya cuando hay mediación de la conciencia, todas estas cuestiones empiezan a tener una importancia crucial para la toma de decisión. Bueno, es un tema que da para muchísimo. Yo les invito al año que viene, si podemos hacer tal vez una segunda vuelta. Si Dios quiere. Bueno, así que María Elena Brenla, Gabriel Curi, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. También a Mara Galmarini, que bueno, justo se tuvo que ir a hacer una prueba en su laboratorio acá muy cerca, en otro edificio de la UCA. Última noche en la tierra, decía YouTube, así que bueno, todo se va terminando y también se va terminando Index, este programa y también el ciclo de este año. Digo casi porque tenemos una sorpresa guardada, a ver un bonus track para diciembre, un tema especial, todavía no adelantamos nada porque no queremos que se nos caiga, pero bueno, vamos a hacer un programa más. Sagar la cabeza Delfina, bueno, va a tener que venir a filmar. Así que bueno, llegamos casi al final. ¿Quiénes hicimos este año Index, Farina? Bueno, Nico, como todos los programas, siempre dije quiénes hicimos el programa y este no puede ser la excepción, ¿no? Un clásico. Un clásico de Index, así es. En la operación técnica, como siempre, Manuel Pérez Campanella, en la coordinación. Bueno, perdón, Manuel, gran incorporación este año, también saludamos a Facundo Josat, que estuvo en algunos programas, que ahora está trabajando, ¿está en Radio Mifre? En la 100. Ah, en la 100, bueno, Manuel, una gran adquisición, entre comillas, una gran incorporación, diría yo. Muchas gracias, ojalá pueda ser el año que viene. En la coordinación de aire, Federico Ravera. El que sostiene todo esto. El que banca todo esto, exactamente. Exactamente. En la realización audiovisual, la gran Delfina Arambillet, que se bancó. Bueno, que está filmando. Está filmando en este momento. ¿Filmaste allá la mesa? Sí, bueno, no se puede filmar a ella misma, pero vamos a subir una foto en Facebook para que la vean, a Delfina. En la programación, Federico Lago. En la coordinación general, la doctora Clara Zamora. Pasó hace un rato y nos estuvo saludando. Marina Lamertín, en la co-conducción de todos los programas, ahí aportando, estando, interesándose, parece que tiene una parte de su corazoncito en índex. Obvio, sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, y se está ahí preparando para la locución. Una nueva etapa. Sí, una nueva etapa también laboral, así que lo mejor para vos, Marina. Gracias, Nico. Bueno, y en la conducción, como siempre, Nicolás Gorbo. Bueno, yo quiero agradecer a Federico especialmente, que es gran promotor de todo este proyecto en este segundo año. A la Facultad de Ciencias Sociales, que nos permite sacar los equipos. Este año fuimos a Paraná, queremos ir a Mendoza y a Rosario el año que viene. Así, Delfina ya está preparada para eso, me dijo. Y bueno, hoy Deportes, que nos prestó el lugar. A Iván Núñez, Santiago, a todos los que hacen de alguna manera índex. Hay mucha gente detrás colaborando, tirando ideas. Y bueno, especialmente a los oyentes, a los que nos acompañan semana a semana, que de alguna u otra manera sea a través de las redes sociales, del Facebook, o también de los contactos, de los llamados y de los encuentros. Nosotros vamos viendo que el programa es escuchado y que le gusta a la gente que nos siguen. Así que a todos ellos, muchas gracias. Seguimos el año que viene en Index, pero ya les digo, queda una sorpresa para diciembre. Los invitamos a seguir acompañándonos en esto que es Index, el lugar donde la ciencia cuenta sus historias. Chau. 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 Chau.